Aquí andamos querido Ramón, me preguntabas o comentabas respecto al técnico de Toluca, te dejo. A ver, espérame, porque Jardón le pega de esta forma, con mucha potencia, iba buscando el poste derecho, la pelota que bota y después de forma dramática está escapando. ¿Fue Jardón? Sí, según yo fue partido Jardón. Vamos a ver aquí la repetición, sí fue Jardón la que le pegó así y el bote bravísimo, pero ya decíamos, hay que involucrar a la 22 y nos está respondiendo con ese disparo. Te recupero, Diana. Sí, justo al momento del disparo, pues lamentaba la situación, el técnico José.